Ahí lo tienen, queda inaugurado la feria 2013 de Mairena del Alcor con el alumbrado oficial. Feria 2013 que supone la 572 edición de esta feria que es la más antigua de Andalucía. Nosotros vamos a intentar ofrecer todo el sabor, todo el embrujo y todo el arte que se vive en este recinto ferial a vuestras casas por si no pueden venir para que puedan verlo desde sus domicilios con Canal 12 Televisión. Comienzan los fuegos artificiales, una feria que se inició en el año 1441, una feria que marcó un hito y este año 2013 se va a marcar otro hito más en el pueblo porque por fin va a haber una televisión local, la televisión de Mairena, Canal 12 Mairena en Mairena del Alcor. Será a partir de verano pero antes no vamos a adelantar acontecimientos y Rafa que es mi hombre, mi cámara hoy y yo vamos a intentar llevarles como decimos todo el embrujo, todo el sabor de la feria de Mairena a vuestro domicilio. Bisueños, bisueñas, maireneros, maireneras, bienvenidos a la Feria de Abril. Rafa, ahí no Rafa, que se te van los ojos Rafa, que no mire ni a la guita ni mire a la muchacha, hombre no te da vergüenza. Bueno, yo voy a echar, ¿me vas a animar o no? ¡Sí! ¿Quién es el mejor? ¡Yo! Claro, de que me va a medir, es decir que soy yo, que voy a estirar yo ahora. ¡Sí! ¡Juan Antonio! ¿Quién es el mejor? ¡Guan Antonio! ¡No os escucho! ¡Guan Antonio! Vamos a intentarlo, Antonio, va por ti, vale, vamos a intentar, a veces suerte, campeones, vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Volemos? ¿Tenemos el permiso? Venga, por vosotros, ¿vale? Venga, animarme. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Guan Antonio! ¡Guan Antonio! ¡Guan Antonio! ¡Guan Antonio! ¡Eh! ¡Lo vamos a intentar otra vez, vale, la segunda! Venga, que yo escuche, ¿cómo, cómo, cómo es? ¡Guan Antonio! ¡Guan Antonio! ¡Guan Antonio! ¡Guan Antonio! ¡Soy un malo, pegarme, pegarme, que soy un malo, pegarme! ¡Ya está, ya está, que vaya despisna, me cago la mano! Está buenísimo, seamos, la misma. ¿Tiene probado? ¡Vale otro! Miércoles también, hoy jueves, y la gente ya, alguno está saliendo, porque ya han comido, ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el arroz? El arroz buenísimo. Fíjate, nos da conozco de nada. ¡Dámonos, dámonos a la cara! Aquí para mí me voy a vivir con el pollo. Aquí me viene el pollo, el pollo. ¿Qué tal me viene, pollo? ¿Qué tal me viene? Yo voy a vivir con cerveza. Eso estaba bueno, ¿eh? ¡Dios quiere que siga aquí! ¡Para hacer mono, venido de luz! Estamos aquí hablando, gracias. Desde la gente que vamos a poner las ferias. ¡Vamos, hombre! ¿Has visto eso? ¿A dónde? Quédeme que cortarle el pollo a la mitad. Bueno, señora, vamos a disfrutar en ferias y vamos a olvidarnos de los problemas que aquí estamos para disfrutar, ¿verdad? Si pueden venir, magnífico. Aquí les esperamos con los brazos abiertos. Si no pueden hacerlo, no se preocupen porque Canal 12 Televisión se encargará de llevaros a vuestro domicilio todo lo que se oiga aquí en el Real. ¡Vámonos! Que hoy es viernes y hace un calor espectacular, Rafa. Guapetón. Mira, picha brava. Diciéndome guapetón no me vas a vender, ¿eh? Así no me vas a vender, ¿eh? Venga, ¿sabes a quién te parece? Te lo vas a tener que currar más, ¿eh? ¿Sabes a quién te parece a este chico que canta? ¿Cómo se llama? A Pablo Alborán. Pablo Alborán. Pablo Alborán. Me parezco a Pablo Alborán. Yo creo que no, ¿eh? Belleca. Buena esponja que se merece a mí. Diste separado, cuadrado y rubio. Como yo. ¿Quiénes son los más por culero? Ahora que no se enteran ellas. Los niños más por culero de quién son, dímelo. Nada más que no está viendo toda la gente del Viso. Aquí, al oído, al oído. ¿Quiénes son? Esto no se dice drástica. Ay, qué buena amiga eres. Eres muy buena amiga, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo son las marineras? ¿Son guapas, no? Sí, hombre, muy guapas. Y sobre todo estoy en flamenca, ¿no? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Te veo, te veo. Muchos besos para la gente del Viso, ¿eh? Lo he abordado. Lo he abordado, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Me ha dejado movado. Gracias a ti, bonito. A ti, guapísima. Gracias. Muchas gracias. Amigos, que aquí, ya sabéis, os estamos esperando la Feria de Mairena. Que se vengáis, que vais a ser muy bien recibidos con los brazos abiertos. Y si no podéis porque está la cosa muy mala con la crisis o porque no sale el tercio para venir, pues nada, ponéis la tele, Canal 12 Televisión, y ya veréis a este personaje hablando un poquito de la feria y haciéndolos llevar hasta esos cacharritos, esos caballos, esas casetas, a través de las imágenes de Canal 12 Televisión. Un saludo. Rafa y yo nos quedamos ahora por aquí. Pon, que tiro el vasito. ¿Tenéis planes? ¿Tenéis planes? Medio-largo plazo. Sí, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo estás? 10. ¿Dónde está la madre? Ahí está. La mami, pues vete con ella, que dice que tienes amorcito para ti, corre. No te escapa, no te escapa. Esto es mairena. Ahora paga Manolo, el cámara que está atacado. Este paga. Este paga. Este paga. Este paga. Está caramelado con tu señora, pero allí con el frío, no se viene abajo un poquito la testosterona. ¿Se mantiene o cómo se llama? No, no. Se mantiene. Se mantiene. Date cuenta que el español, vaya donde vaya, siempre la mantiene. Lo más duro no eran los fiordos, ¿no? No, no. Lo más duro no eran los fiordos. ¿Podemos confirmarlo, señora? Sí. ¿Conocías a nosotros? ¿Conocías acá en las 12? Sí, claro. Le sonaba, ¿no? Sí, sí. Pues nada, cuando me vaya a ver a entrar en una discoteca de Sevilla, con esto de mi cara, no nos ponga problema, hombre. Bueno, somos cuñado, novio, familia, aquí de todo. Como que están todos aquí ya fichadísimos, ¿no? Mira, cuchillo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Buca que. Buca que. Eso, eso, ¿qué? Eso qué. Explicarlo, explicarlo. Empuja para echar fichas. ¿Pero uno o varios? Todos. Varios, varios. ¿Podemos entrar en cámara yo también, o no? También, también, también. Choca. Bueno, pues fíjate que balonceto lo bien puesto que está. La verdad es que mi ilusión era ser futbolista. Como era muy malo y no llegué a profesional ni mucho, ni a jugar en la barrera ni nada, pues me voy a tener que conformar con pegarle aquí un balonazo a Casella, a ver si puede ser que me está gol o no. ¿Me dejas, amigo? Me dejas pegar la puerta. Venga, vamos con el micro, ¿vale? A ver cómo sale la cosa, Manolo. Espero que no me lesione. La verdad es que está bien rodeado. Tiene tres mujeres alrededor. ¿Cómo lo hace? No, ¿tú qué haces? Yo no hago nada. Tú pones el cuerpo y ya está. Ya las demás vienen. Ella está mujer, me imagino, ¿no? Ella es mi pareja, Carmen. Me está con la apuesta diciendo a ver si va a ligar a mi marido y me lo van a quitar. Mairena. Mairena. La de Mairena. Próximamente espero ser compañera tuya. Ahí va uno que se va a casar, que ya está en las últimas. Ya listaron ahí una espía, soltero, lo vistieron de torero, pero con focio, patética imagen de mi amigo David. Ahí es por el real. Ahí lo tienen de espalda. Que nada, uno menos que se nos casa. Uno menos, uno menos. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Solo puede quedar uno como los inmortales y ese creo que voy a ser yo. ¿Solo tú una más? ¿Solo uno o tú también? Yo también, yo también. ¿Tú también? Yo también. Nos vamos a tener que juntar tú y yo, eh. Bueno, pues una buena pareja. Hacemos una radio, una tele tú y yo. A lo que sí. Hombre. Además tiene los ojos azules muy bonitos. Que yo creo que los niños se atrean con los ojos claros seguro. Seguro y rubito. Como no sabes que los ojos negros me enfado contigo, eh. Vale. Y papel del divorcio, eh. Ay, no me digas eso. No me digas eso. Si va a salir el butanero ahora. No puede ser, no puede ser. Nunca, nunca. Yo soy fiel hasta el final. Ay, ay, bueno. Ahora hay que preguntar por ahí. A ver, a ver si la amiga me dice lo mismo. Mamá, ¿tú qué dices? ¿Me pegas o me pegas? ¿Me he apañado o no? ¿Me he apañado o no? ¿Me he apañado o no? ¿Sí o no? Sí. Mi objetivo era ligar en las ferias. Yo pensaba que ya no me iba a comer nada. Pero mira, al final, al final me lo descargo. Después te invito a los chorritos, ¿vale? Que eres periodista como la Copa de un Pino. Muchos años trabajando en Sevilla. Bueno. Y al pie del cañón. Al pie del cañón. Como tú, esto sí que es estar al pie del cañón. Desde luego, ya no tengo ni voz, ni vergüenza, ni me queda nada. Ya no me queda nada aquí en las ferias. Eso es lo bueno, es que en las ferias hay que dejárselo todo. Hay que saber disfrutarla también con el micro trabajando. Siempre. Con el micro también se disfruta mucho. Desde las dos y media. Desde las dos y media. ¿Y hasta qué hora? Ya hasta los cohetes. Hasta los cohetes, ¿no? ¿Y después no te queda más tiempo? Ya luego de los cohetes un ratito, pero poco. Si ya me quedo, ¿tú te quedas? Pues bueno, no me importa. ¿Te hemos trato? Vale. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué? ¿Dónde vas a estar? Por aquí, por la Soledad, por el buen Caraballo. Venga, te busco, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Al final vamos a ligar con más de una, ¿verdad? ¡Verdad, mamá! ¿Qué duda que decidimos con más? ¡Canta y canta! Bueno, pues ya estamos más tranquilitos fuera de todos los aleos de la caseta, fuera del jologorio, de las fiestas y de la risa y el baile. Estamos en la fuente, en el abrevadero que hay dedicado al alcalde, que fue el que construyó en el año 1982 este recinto ferial. La voz creo que al final se ha portado conmigo. Me ha respetado poco, pero al final me ha aguantado durante toda la casi hora de programa que teníamos que realizar este domingo de feria. Y nosotros pues con esta portada tan magnífica a nuestras espaldas, nos despedimos invitando a ustedes, bisueños y bisueñas, a que si no hay bienvenido este año lo hagáis, porque es una feria muy bonita, es una feria a la que se coge a todo el mundo con los brazos abiertos y en la que hay siempre muy buen ambiente. Yo no tenía pensado quedarme, pero después de ver a muchos amigos me ha quedado un poquito más de tiempo con Miguel Ángel, que se la ha currado un montón como un campeón, se la ha ganado, así que le voy a invitar a un rebojito con el permiso de su novia, que yo sé que me va a entender y que va a entender que llegue un poquito más tarde hoy al trabajo. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por seguirnos, un placer como siempre trabajar cubriendo las ferias para Canal 12 Televisión. Un saludo, muchas gracias, os quiero. Un saludo, muchas gracias.